Te ofrece Emprendedores Escuela Banespime. Y en el año 87 voy a una conferencia donde había en aquella época un cocinero genial, había uno de los grandes cocinadores de la historia contemporánea, que se llama Jean Maximen, y hizo una conferencia. Le preguntaron, ¿qué es la creatividad? Y él dijo, la creatividad es no copiar. Y esta frase, que hoy creo que es la mejor frase para decir en la creatividad, llegué a casa y poco a poco empecé a contextualizar una cosa que era, ¿por qué no hacemos una cocina moderna, pero con raíces catalanas, españolas? Y a partir de aquí fue como empecé. Nosotros estuvimos del año 84 al año 97 ganando lo justo para poder pagar los empleados y muchas veces ni esto. Lo difícil es combinar esto que estoy diciendo, querer hacer vanguardia radical en tu trabajo y poder subsistir. Nosotros cerramos seis meses el Bulli y se cerró la primera vez en el 87, seis meses, porque no había nadie en invierno, había poquísima gente. Y poco a poco pues vas, que hay un sentado de gente que lo empiezas a reconocer, empiezas a ver que aquí está pasando algo. Es una bola de nieve que poquito a poquito se va haciendo y que te va dando alas para continuar. Desde el Sierra Plata en el año 80 al Fernández, ahora son 25 años y sobre todo pues son ocho mil y pico días o nueve mil los momentos, son pasito a pasito. Donde pues hay de todo, hay casualidad, hay suerte, hay consecuencia, hay una búsqueda, hay una estrategia, hay una anarquía. Es decir, una de las buenas bastantes que puede haber en España, pero ya está. Todo lo demás es un regalo, pero esto quizá lo vemos todo de otra manera. Tener un nuestro regalo como un regalo. Y a nosotros lo dejamos esto. Te ofrece emprendedores Escuela Banespime. Banespime.org Banespime.org Banespime.org